La respiración es una de las cosas más importantes del cuerpo humano, pero la realidad es que más del 95% de las personas no sabe cómo respirar correctamente para ganar músculo. Si no respiras bien, la circulación de tu cuerpo se verá afectada, disminuirá el bombeo muscular, tu cerebro no se oxigenará correctamente, elevando los niveles de estrés y reduciendo tu concentración. Se destruirá tu descanso, tu rendimiento y tu músculo. En este video te voy a enseñar cómo respirar de la mejor manera posible para conseguir el máximo desarrollo muscular. Esta es la guía más completa que verás sobre el tema. Pero para mejorarla al máximo tenemos que entender qué es la respiración. La respiración consiste en el intercambio de gases con el ambiente y tiene dos fases principales, inhalar y exhalar. Cuando inhalas estás tomando aire cargado de oxígeno hacia tus pulmones. Este oxígeno es crucial ya que es el combustible que tus células utilizan para producir energía. Y cuando exhalas el diafragma sube y saca el aire hacia afuera. Este gas que saca es el dióxido de carbono, que es un gas que tu cuerpo produce como desecho cuando genera energía. Sacar este gas es muy importante para que tu cuerpo funcione bien. Pero ¿cómo todo esto afecta a nuestros músculos? Pues muy simple. Cuando estás haciendo ejercicio tus músculos se calientan y comienzan a acumular dióxido de carbono. Esto pasa porque cuando el músculo trabaja necesita la energía producida por el oxígeno. Pero este CO2 no es del todo malo, sino que es clave para el funcionamiento de tu músculo. Con su presencia hace que los vasos sanguíneos se dilaten, es decir que se abran más. Esto hace que luego haya más sangre rica en oxígeno y nutrientes para que pueda llegar a tu músculo. Generando el famoso pump que todos conocemos. Pero para que el músculo rinda al máximo necesitamos eliminar el CO2 acumulado. Si no expulsamos correctamente el dióxido de carbono, este se acumula más y más, lo que puede provocar calambres, fatiga, un menor rendimiento y una peor recuperación. Por eso ahora vamos a ver la mejor manera de respirar. La forma correcta de respirar es inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Sin embargo la mayoría de personas respira por la boca, lo que puede causar consecuencias muy negativas. Al respirar por la boca el aire entra directamente a los pulmones, sin ser filtrado, humidificado ni calentado adecuadamente. Esto favorece la entrada de virus y bacterias, lo que puede generar problemas de salud, resecar tus vías respiratorias y tu ganancia de masa muscular. Al respirar por la nariz estamos produciendo óxido nítrico, un vasodilatador natural que favorece la circulación y la llegada de sangre a tus músculos. Pero cuando respiramos por la boca se produce menor cantidad de este compuesto, haciendo que ocurra totalmente lo contrario. Por eso la respiración nasal es clave si queremos aprovechar todos estos beneficios. Si tienes un tabique desviado o tienes cualquier otra condición que te impida respirar correctamente es muy importante que consultes a un otorrino laringólogo para evaluar la gravedad del problema y seguir el tratamiento adecuado. Ya que en muchos casos se dice, vale, respira por la nariz, pero si no tienes cómo respirar, ¿cómo coño vas a hacer? Muchas veces eso se confunde con que tu nariz esté tapada, ya sea por alergias o por cualquier otro factor externo. Lo que podemos hacer aquí es un lavado nasal. Para hacer esto primero vamos a hacer una solución salina, que es básicamente agua con sal. Y para hacer este lavado puedes usar una jeringa o esta botellita de aquí. Luego la introducimos por un agujero de la nariz y luego toda el agua debería salir por el agujero de acá. A veces suelen salir unos mocos muy insanos. Y repetimos el proceso por el otro lado. Al limpiar toda esta mierda de tu nariz hará que la entrada de oxígeno sea mucho más fluida. Luego de tener nuestra nariz limpia y lista para respirar, tenemos que saber cómo respirar cuando estamos entrenando. Durante el entrenamiento una respiración adecuada es fundamental para mantener la estabilidad, maximizar la fuerza y optimizar tu rendimiento. En cada repetición de cada ejercicio el cuerpo pasa por diferentes fases. Pero ahora nos enfocaremos en solo dos, la positiva y la negativa. Si tienes una duda con esto hay un video completo en el canal explicando cada fase de la repetición y cómo usarla a tu favor para ganar el máximo músculo posible. Lo ideal es inhalar en la fase negativa del movimiento y luego exhalar para generar la máxima fuerza y potencia en la fase positiva. Pero si estamos haciendo una serie con mucho peso, la técnica cambia un poco. Antes de empezar tienes que tomar una respiración profunda y aguantarla mientras bajas el peso. Y luego soltar el aire progresivamente mientras empujas para levantarlo. Algunos levantadores profesionales incluso mantienen su respiración durante toda la repetición para así mantener la máxima tensión. Ahora vamos a hablar de cómo hipertrofiar tu respiración. Cuando digo hipertrofiar me estoy refiriendo a mejorar tu capacidad pulmonar. O sea, maximizar y optimizar nuestra cantidad de aire para ocuparla de manera efectiva mientras estemos entrenando. Y para ello vamos a utilizar un ejercicio para nuestros pulmones. La respiración con labios fruncidos y apnea controlada. Esta técnica va a mejorar la eficiencia de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Para ello tenemos que seguir 4 pasos. 1. Vas a inhalar lo máximo que puedas por la nariz. Cuando creas que no puedas más, paras un momento y haces una última inhalación. 2. Exhalar despacio por la boca con los labios fruncidos. Controlando la salida del aire para que dure más tiempo. Entre 6 y 8 segundos. 3. Luego aguanta la respiración entre 3 y 5 segundos antes de inhalar nuevamente. Repetiremos este proceso entre 5 a 10 veces. Preferiblemente 1 o 2 veces al día. Además de hacer esta técnica puedes hacer ejercicios aeróbicos y cardiovasculares. Como correr, nadar y andar en bicicleta. Que son ideales para aumentar tu capacidad pulmonar a largo plazo. Además de las técnicas para mejorar tu capacidad pulmonar, existe un método específico de respiración que va a ayudar a relajarte mucho más. Reduciendo los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y aumentando tu testosterona. Este estado de calma no solo te va a ayudar a mejorar tu balance hormonal, sino que va a potenciar mucho la calidad de sueño y tu descanso. Lo que se traduce en más músculo. Una de las mejores técnicas para lograr esto es la respiración diafragmática. Lo primero que tenemos que hacer es tener una buena postura. Siéntate o acuéstate en una posición cómoda, con la espalda recta. Luego tenemos que colocar nuestras manos en las últimas 3 costillas, haciendo como una expansión dorsal. Y tenemos que inhalar por la nariz mientras sentimos como nuestras costillas se expanden. Luego exhalamos nuevamente por la nariz mientras sentimos como las costillas vuelven a su lugar. Mucha gente siente que sus costillas no se mueven, pero exactamente eso es lo que tienes que practicar. Este ciclo lo tienes que repetir al menos por 5 minutos. Hay un fenómeno natural que ocurre en nuestras vías respiratorias que tenemos que entender si queremos mejorar al máximo nuestra respiración y por ende ganar más músculo. El ciclo nasal. En este ciclo la congestión de la nariz cambia de un lado a otro aproximadamente cada 2 o 4 horas. Esto significa que tu fosa nasal derecha estará abierta entre un 70 y un 80% más que la izquierda. Y luego ocurre todo lo contrario. Este ciclo es controlado por el sistema nervioso autónomo y ayuda a regular la entrada de aire y la filtración nasal. Debido a nuestros malos hábitos de respiración hay mucha gente que no se da cuenta de esto. Y terminan respirando de manera desigual o poco eficiente a lo largo de todo el día. Lo que puede afectar tu estado mental y tu nivel de oxigenación. Para optimizar este ciclo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tapar la fosa nasal izquierda y vamos a respirar por el lado derecho durante 5 minutos. Y luego repetiremos lo mismo pero respiraremos solo por el lado izquierdo. Y ahora, ¿cómo tenemos que respirar cuando estamos durmiendo? Cuando respiras mal por la noche se genera una gran sequedad en la boca y en la garganta. Por eso no sirve de nada respirar todo el día por la nariz pero cuando llega la noche respiras así. Esto se debe a que aumenta la cantidad de retención acumulada de CO2. Lo que genera molestias y que duermas como el culo. Una muy buena solución para evitar respirar por la boca cuando duermes es ocupar esta cinta negra. Conocida como mouth tape en inglés. Básicamente es una cinta que tiene pegamento y la puedes poner en tu boca. Es muy normal que los primeros días incluso te cueste un poco más ir a dormir. Ya que has formado el hábito de respirar con la boca abierta casi toda tu vida. Pero la verdad es que acostumbrarse vale mucho la pena. Ya que tu descanso mejorará demasiado y lo notarás un montón. Aquí es muy importante recargar que si tienes una condición grave en tu nariz no lo uses directamente. Ya que podrías morir mientras duermes. Además te recomiendo el uso de dilatadores nasales. Que abrirá mucho más tu nariz y favorecerá a la llegada de oxígeno. El dilatador lo puedes usar mientras estás entrenando o también mientras duermes. Si el dilatador te molesta mucho puedes usar estas tiritas. Que básicamente también va a abrir tus fosas nasales. Si te gustó el video agradecería mucho que te suscribieras. Si no te gustó me puedes mandar a tomar por culo. Y te dejo aquí una guía completa de cómo recuperarse para ganar más músculo.